Muy buenos días de la ciudad de Trujillo, queridos colegas de la Amazonía peruana, nuestra hermosa selva nacional. Vamos a empezar con el quinto módulo. Un módulo que de repente para, de acuerdo al título, sea de repente poco significativo, pero no. ¿Cómo? Porque recuerden ustedes, recuerden ustedes, los ambientes de aprendizaje es el lugar donde realizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son las aulas las que tienen que estar disponibles para poder realizar nuestro proceso de enseñanza. Nosotros somos los enseñantes, recuerden, y los estudiantes los aprendices. Por lo tanto, nuestro trabajo se centra en cómo está dispuesto y en qué forma estos ambientes son propicios para los estudiantes. No cualquier ambiente que no está adecuado se puede dictar clase. Es como en un hogar, en una casa, usted quiere realizar alguna actividad y el ambiente no es propicio para realizar dicha actividad, pues todo se viene abajo. Igualmente, en las aulas, queridos colegas, si no hay las condiciones necesarias de esas vamos a hablar, entonces es imposible realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Me dirán ustedes, de repente, profesor, pero en la selva, donde estamos ubicados, yo enseño en el último lugar de la tierra y me encuentro con aulas o con espacios, con espacios muy reducidos y con un ambiente deplorable. No hay carpetas, no hay sillas, los chicos no tienen techo propicio. Las calaminas están que se caen porque la mayoría que utiliza en sus casas, que yo conozco la selva, son generalmente de calamina, y a veces los fuertes vientos que hay, es muy fuerte allá, y las lluvias intensas, hacen que no sea posible, pues... A ver, me comunican el audio. El audio está bien, no sé si hay otro colega. A ver, ¿quién me dice el que me dice? Yo logro escuchar. A ver, algún otro participante, a ver. Quiero antes de... Recuerden que estoy grabando. A ver, Berno Torres. Berno Torres nos dice que no escucha. A ver, colega Huidoro. Colega Huidoro, por favor, si me escucha, dígame usted, porque hay que confrontarlo con otro colega, Berno Torres Pinedo, dice el colega, que no se escucha. Díganos usted si pasa igual. Abra su audio, Huidoro. Abra su audio. Abra su audio, por favor. O escriba a través del chat, si me escucha o no me escucha. Por favor, Huidoro, le pido encarecidamente que escribe en el chat, si puede. Me parece que Huidoro no, no, no tiene, está apagado su, está apagado su. A ver, voy a, voy a activar a Huidoro. Sí, a ver, Huidoro, puede confirmar si escucha o no me escucha. Sí, te escucho. Correcto, gracias. Entonces, amigo Berno Torres, es problema de su audio, es de su, este, en este caso, no sé si está con celular o con laptop, ¿ya? Gracias, Huidoro, gracias. Entonces, solamente así. Ya está, está comiendo. Muy bien, pues ya se escucha. Berno Torres, ¿ya le escucho? Berno. ¿Me escucha Berno Torres? Mire que estamos grabando. Voy a paralizar, creo, la grabación. ¿Sí? Listo. Voy a avanzar, ¿ya? Después de que se está grabando, ¿ya? Por favor, Huidoro. Voy a silenciarlo, gracias. Entonces, si se escucha, mi estimado Berno Torres, el problema es de su, este, en este caso, su celular o el instrumento con el cual está usted trabajando. Muy bien. ¿Qué es un ambiente de aprendizaje? ¿No? Ambiente es espacio. Ambiente es lugar. Ambiente es área. Ambiente es sector. Y si nos vamos más, con más amplitud, ambiente también es una región de espacio más grande. ¿Correcto? Entonces, si ambiente es un sector, ambiente es un espacio, este tiene que estar debidamente organizado. A ver, voy a hacer ejemplos, ¿no? Yo me guío de ejemplos y ustedes me van a entender mejor. Que haciendo un símil, van a comparar cómo es el aula y cómo es, por ejemplo, el ambiente de una casa. O sea, si un aula debe estar organizada, es para poder distribuir todos los recursos que en él deben existir. ¿Correcto? Esos recursos tienen que ser los medios y materiales educativos, escuchen, tienen que ser los recursos didácticos con los que empleo para la enseñanza-aprendizaje y otros. Si es mi espacio de mi cocina, la cocina, si hago un símil, deben estar organizados en ese espacio todos los recursos con los que empleo para cocinar, ¿me entiende? Entonces, en un ambiente de cocina, yo debo tener como fundamental instrumento o máquina, un recurso, es la cocina misma. Llámese la cocina, esta puede ser indistintamente de diferentes formas y tipos. A eso quiero llegar a entender, que comprenda. Entonces, debe haber otros recursos como las ollas, como los platos, una mesa. Debe haber disposición para todo. Y debe estar cada uno de ellos organizados. ¿Correcto? Pero, en un aula es similar. Los recursos didácticos, medios y materiales que se manejen en el aula deben estar bien distribuidos. Y cuando digo bien distribuidos y organizados, me refiero a la pizarra. Indistintamente si la pizarra es acrílica, si la pizarra es de cemento, si la pizarra es de madera, indistintamente debe haber una pizarra, es lógico que hay una pizarra en la cual uno va a poder escribir o colocar los medios y materiales educativos en el cual el estudiante va a observar para luego seguir su proceso. ¿Correcto? Debe haber la disponibilidad de las carpetas, de las sillas o mesitas, dependiendo también del nivel. Entonces, todos estos recursos deben estar determinados en esa aula. Si es un aula de inicial, debe haber como mínimo los espacios distribuidos en el aula para que los estudiantes, aparte de realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, también vayan organizándose en su vida en los espacios más grandes que le va más adelante en el desarrollo ya biológico, puedan ellos ver y verificar y comparar, escúcheme en inicial, estoy hablando inicial, 3, 4 y 5 años con los espacios que hay en la casa. Y por ejemplo, hay un ambiente que se llama cocina, hay un ambiente de biblioteca donde están los libros, hay un ambiente de ingeniería, ¿no? Donde están los espacios en que el papá utiliza para trabajar. Entonces, imagina, esos espacios se llaman sectores. Colegas, se llaman sectores. Estos sectores, que son también espacios, dentro de un espacio mayor que es el aula. ¿Correcto? Ahí deben estar los materiales educativos. Debe haber un ambiente para la ciencia y la tecnología. Debe haber un ambiente para la parte lúdica. Los sectores de juego libre, ojo, inicial. Los sectores de juego libre deben estar en el espacio del aula. Y los demás medios y materiales que hacen que se realice el proceso de enseñanza-aprendizaje ahí. Todos debidamente distribuidos. Porque recuerden que el aula es prácticamente similar a la casa que tenemos nosotros, que tienen los estudiantes. Los estudiantes en casa tienen estos espacios. Tienen el espacio de la sala. Tienen el mínimo, o sea, tienen el espacio del dormitorio. Cuando digo mínimo, tiene que haber uno, ¿no? No estoy hablando de dos o tres. Hay casas que tienen dos, tres, eso no. Estoy hablando como mínimo. Entonces, resumiendo. Una sala. Un dormitorio. Una cocina. Y un espacio donde puedan realizar indistintas acciones. Algunas lo pueden utilizar para jugar. A otras lo pueden utilizar para diversión. Otros lo pueden utilizar, inclusive, si es abierto, pues, como tender o qué sé yo. Otros lo utilizan como corralito. Digo, estoy viendo el ambiente de la selva. ¿No? Pero mínimamente debe haber espacios para cada una de las acciones que la familia tiene en el hogar. Si esto lo trasladamos, queridos colegas, hacia el ambiente del aula, entonces, en ese ambiente tiene que estar todo. En ese ambiente tiene que haber un espacio para que los chicos lean. O sea, los niños de inicial leen, sí, leen, leen imágenes. Entonces, debe haber un espacio para los libritos que tienen, para el material que emplean. Llámese la cartulina, los colores, las chapitas, todos aquellos que como estrategia utiliza la profesora o profesor para la enseñanza-aprendizaje de los chicos. Debe haber un espacio que represente a la cocina, le dije, la cocina. Un espacio que representa la vida diaria del padre en la casa. Como la figurita de plástico, de la palana, los utensilios que utiliza, el martillo. No. Un espacio que es la biblioteca, propiamente dicho, y otro espacio para los juegos de sectores libres. Un espacio para la parte lúdica. Algunos colegas se agencian de juegos para que completen, juegos para que hagan dibujos, juegos para que puedan completar cosas como rompecabezas, etc. Un juego de balón también para que jueguen. Esos espacios están debidamente distribuidos y que el Ministerio de Educación, a través de PRONIED, escuchen esto, del PRONIED, que es el Programa Nacional de Infratructura Educativa, PRONIED, es la que diseña los espacios en los jardines, ¿no? Y también en parte de primaria. Inclusive, en inicial, tiene su propio baño dentro de, al lado del aula. O sea, todo es un ambiente. Yo he visto cómo el PRONIED, en algunos lugares más recónditos, a ver, yo he estado en Ayabaca, yo he estado en Guarmaca, y si quiero hablar por el centro, he estado por Pasco, he estado por Huancayo, he estado por Huánuco, he estado en Guamalí, y he estado en Guamalí, y he recorrido, he estado en Cajamarca, en Bamamarca, Cutervo, la última zona de Santo Tomás de Aquino, y he visto en alguno de estos lugares, queridos colegas, estas aulas múltiples que el PRONIED, a través del Ministerio de Educación, ha colocado ahí. Y los espacios son la cocina, por ejemplo, para que las madres les preparen el almuerzo, el desayuno a los niños, que es la cocina donde las madres intervienen y los niños comen ahí. Tiene su baño, pequeñitos baños, con todos los implementos ahí. Es una casa dentro de otra casa. ¿Se dan cuenta? Yo quería, por eso, muchas veces decían, este módulo quinto de espacios saludables, de aulas, ¿qué nos van a hablar nosotros? Ya lo conocemos, ¿no, queridos colegas? Si pasamos a primaria. En primaria el ambiente tiene que estar por sectores. Si usted, por ejemplo, a mi estimado Wildoro, Jorge, Juan, Iverno, que está ahí entrando, no sé si sigue Iverno ahí, que tiene problemas de su celular o su equipo, recordemos que en primaria también hay sectores. Estos sectores es en base a las áreas, muy diferente a los sectores que tiene inicial, ¿no? Los que son de primaria van a conocer. Y si alguien de los que me están escuchando son de primaria, me darán la razón. No estamos hablando, pues, de un ambiente tipo costa, que tiene todo con porcelanato, con cerámico adornado. No, no, no. Me estoy refiriendo que mínimamente tiene que tener sectores, sectores, ¿por qué? Porque esos sectores ayudan a que el estudiante se identifique con las áreas curriculares que está trabajando. Entonces, ¿cómo se identifica? Se identifica cuando ve un sector que está para ciencia y tecnología. Y si el profesor se preocupa, o profesora se preocupa, por tener ahí material didáctico de ciencia y tecnología, el estudiante aún más va a utilizar ese material, ¿no? Microscopio de repente de juguete, o de repente ya algún microscopio propiamente dicho para que vea algunas, este, algunas, algunas, este, de repente plantas, o de repente, pues, algunos almendritos pequeños, o hacer corte de cebolla para que vean al menos parte de la, de la célula, no propiamente la célula, pero cuando están en sexto de primaria ya podían ver la célula, que se, se puede captar, se puede colorear con este microscopio pequeño. Muchos dirán, pero en nuestro colegio no hay microscopio. Pues, puedo ser a través de una lupa, puedo tener una lupa. A ver, seguro lo que están, me están escuchando, entenderán que a veces las dificultades que hay en las, en las aulas va a depender mucho más de lo que nosotros pongamos como un fin supremo para la enseñanza, colegas. No, es que yo, el profesor Venega me pide que tenga una lupa en mi colegio, no tiene, pues, ya. Entonces, ¿yo qué hago como profesor? ¿Cómo enseño a los estudiantes que me vean al menos el paréntesis de las hojas, o me vean el láser en vez, o la parte de una hoja a los chicos de quinto, sexto de primaria? Quisiera que ya los vean, que identifiquen las fotosíntesis. Se puede hacer cuarto, quinto y sexto de primaria, en ciencia y tecnología. ¿Por qué es difícil hacer la fotosíntesis? No, pero ahí lo pongo, ¿no? La formulita que está en el libro. Seis moléculas de esto, más azúcar, más glucosa, igual agua, más el producto. No, la glucosa misma. No, queridos colegas, a los estudiantes se les puede enseñar a ver los diferentes tipos de clorofila. Sencillito, así breve nada más. Como es que yo traigo, ¿hay albahaca? ¿Hay albahaca en la selva? Sí hay albahaca. Y si no hay albahaca, geranio. ¿Hay geranio? Sí hay geranio. Entonces, teniendo cuidado, eso sí, puedo decir a los chicos, a ver, por grupos, me van a traer, o yo también colaboro llevando cuestiones que el mío se puede lastimar, navajita. Yo tengo mi navajita. Llevo este alcoholcito, alcoholcito se puede conseguir, en botellitas, un vaso, un tachito para hervir, sí, un tachito para hervir, agua. Y puedo llevar también por ahí, este, de repente, un primus, si no hay esas cocinitas pequeñas. Yo me la ingenio ya, porque voy a tener que hervir. Es decir, ¿cómo hago el proceso para la fotosíntesis? Y lo puede hacer cuarto A, de primaria, con los cuidados, quinto ni hablar, sexto también, ciencia y tecnología. Si Wildoro es de ciencia y tecnología, si no lo ha hecho, le invito a que lo haga. Muy bien. Voy a demostrarles, queridos estudiantes, los tipos de clorofila que en el proceso de la fotosíntesis se nota. El verde primero, la clorofila A, la clorofila B lo van a ver naranjita, la clorofila C lo van a ver un poco violetita, y la clorofila de ella casi no se nota, pero queda en el fondo del vasito. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Pero inmediatamente, inmediatamente, yo ya les he pedido hojas de albahaca, si no pueden llevar ello, lo llevo yo, hojas de geranio, los niños lo pueden llevar. Estoy hablando de las plantas que más se utilizan para la fotosíntesis, para detectar la clorofila, que saben que es el elemento fundamental de la fotosíntesis, que tienen las hojas, por eso las hojas hay que ver. Y otros lleven el alcoholcito, la naranjita, lo llevo yo para cuidar. Primero, teniendo todo esto, a los estudiantes dicen, hay que lavar previamente las hojas. Las hojas tienen que estar limpias. Una vez que las hojas están lavadas, les he dicho que lleven una cocinita, o yo mi agencia en una cocinita pequeña, no, y me van a llevar alcohol. Ahorita que todos utilizamos alcohol, nos van a decir que no hay. Utilizar el alcohol. En la cocinita, y llevo pues un recipiente para calentar, pues puede ser un tachito pequeño, que sé, una ollita, ya una ollita se me ocurre pequeño. Y les digo, miren, primero, vamos a lavar las hojas. Vamos a limpiarlo totalmente, y lo vamos a colocar en la, en la, en el primus, en la cocinita. Voy a colocar el tachito con alcohol, alcohol, el alcohol, lo coloco ahí, y luego, las hojas lavadas, ¿sí? Las hojas lavadas de albahaca. Si es albahaca, mucho mejor, se ve más claro en la albahaca. Inmediatamente lo pongo a hervir. Se le dice a los chicos que el agua hierve a 100 grados, porque como la selva no es muy alta, salvo que estén en la selva alta, hierve a menos de 100 grados. Aquí hierve a 100 grados, en Iquitos, Jaén, Tarapoto, lugares que yo conozco, Pucalpa, lindos lugares, hasta Contamana, hierven a 100 grados. Una vez que hierve el alcohol con las hojas dentro, inmediatamente, se apaga, ya hirvió, se remueve las hojas inmediatamente, y usted va a sacar las hojas de albahaca totalmente blancas. Ya no está el color verde. Totalmente disuelto. Y todo eso, de la hojarasca que tiene propiamente la albahaca, queda en el vaso con alcohol, y todo eso. Se ve una mancha verdosa, totalmente verdosa, igual en el geranio, totalmente verde. La hoja que queda, ya no hay verde. Todo el verde ha salido. Todo, todo. Inmediatamente lo traslado a un vaso, o a una taza, y luego a un vaso, cristalino, transparente, ¿no? Y traigo también un coladorcito, para que solamente pase, ¿qué? Pase el líquido. Y usted va a ver que el líquido, y ustedes los chicos tienen que mostrarlo, ¿no? Usted tiene que hacerlo primero, para que lo hagan ellos. Y va a ver ahí, que todo abajo ha quedado verde. Usted lo ve totalmente verde, se ha colado, y la hojarasca se queda, en el colador, pues. Una vez que tienen el vaso, que esté totalmente limpio, lo muestro a ustedes, a los alumnos. Ven ustedes, ¿qué color tiene? Generalmente, el color más profundo, es el verde. Todo verde, el vaso lleno verde, ¿no? Pero si usted se da cuenta, cuando decante, usted tiene que esperar, que decante, mejor dicho, que el agua se totalmente, se asiente, como dicen, se cerimente, como es. Lo eleva el vaso, ¿sí? Y usted va a ver, oh maravillas, en el fondo del vaso, como una especie de arco iris, y lo va a ver naranja, que es el que más se nota, luego va a ver un color medio violáceo, y a continuación, un color medio borroso. El naranja, la santofila, es la clorofila B, porque la clorofila A, es la que está totalmente verde, es la que está totalmente verde, y está como círculo, está en el fondo del vaso, lo levanta para que lo vea, porque la luz que le dé, y va a ver, y se le dice, esta es la clorofila B, como decir, la segunda clorofila, la más importante de la hoja, de cualquier hoja verde, inmediatamente, un color violáceo azulado, esa es la clorofila C, la tercera clorofila que tienen las hojas, y hay una clorofila de, que ya no se nota, pero está en el fondo, y usted, como dice el chavo, sin querer queriendo, ha hecho ciencia en las aulas, demostrando, la clorofila, importantísima, para el proceso fotosintético, de las plantas verdes, es difícil, no, y de dónde sale esto, sale justamente, de lo que les estoy diciendo, que en el aula, se transforme, como un laboratorio, es lo que proponía, John Duke, si ustedes leen, a John Duke, que es uno de los pedagogos, que permite, y que recomienda, el currículo nacional, de educación básica, John de Wey, John de Wey, como quieran llamarlo, él habla de, el aula como un laboratorio, hay que hacer del aula, decía él, como un laboratorio, no hay que esperar, que todavía me coloquen, no, pues la fotosint, si lo tengo que ver, el profesor Venegas, es un poco fregado, y yo no tengo, pues, no tengo aquí, laboratorio químico, es un colegio pobre, no tiene, usted puede hacerlo, y hay otros experimentos, que lo puede hacer, cantidad de experimentos, donde buscar estrategias, didácticas para esto, simplemente usted tiene a YouTube, YouTube, vaya a ciencias, y se ubique usted, cómo demostrar, la fotosint, la clorofila, cómo demostrar, los óxidos, los ácidos, eso lo puede hacer, simplemente, en un laboratorio, cómo hacer, si usted es secundario, cómo hacer el óxido ferroso, sin, cómo hacer el óxido sulfuroso, sin, en el, el anidido, cómo, cómo hacer en el aula, el anidido sulfuroso, no, usted no va a hacer ácido sulfúrico, pero sí puede hacer anidido sulfuroso, ¿cómo lo hace? Azufre, compren en el mercado, en algún lugar, venden azufre, es un color medio amarillento, medio ocre, y con los cuidados, que tengan, en el lugar donde lo hacen, no es necesario, tener un laboratorio, colegas, simplemente, para demostrar, el anidido sulfuroso, en secundaria, química, ciencia y tecnología, lo único que hace es, una cajita de fósforo, el azufre, de repente, llevar una vela, o algo así, para que se, para que se note más, porque se va a someter, a la combustión, ahí hay oxígeno, recuerden que azufre, más oxígeno, da que, anidrido, no metálico, son no metales, la combinación, óxidos, ácidos, o anidridos, me enseñaron, en primaria, eso a mí, entonces, voy a demostrar, el anidrido sulfuroso, inmediatamente, lo pongo, a calentar, un recipiente de lata, o simplemente, sometido al fuego, inmediatamente, va a comenzar a salir, va a comenzar a salir, un color de fuego, medio azulado, si, medio azulado, el azufre, inmediatamente, traigo un pomo, ojo, lo que le digo, un pomo, boca ancha, y todo el humo, que está saliendo, escúcheme, colegas, todo el humo, que está saliendo, y se siente fuerte, hay que llevar, a los chicos, también hay que tener cuidado, tienen que llevar, protección, no, y como tienen su mascarilla, no hay problema, porque sale, un olor fuerte, del azufre, una vez, que está humeando, humeando, con color violáceo, no, no arde, de color amarillo, color violáceo, inmediatamente, un pomo, de esos, no sé, venden en el mercado, que sea metálico, perdón, que sea de vidrio, preferentemente, y con la boca, donde está ardiendo, si esta es mi mano, que está ardiendo el azufre, inmediatamente, lo tapo, si, inmediatamente, todo el humo, todo el humo, de la azufre, que se está consumiendo, ardiendo, inmediatamente, va a entrar al pomo, lo doy huevo, inmediatamente, la tapa, lo tapo, y el humo, ha quedado dentro, ese humo, que es, ¿qué es lo que está adentro? Es anidrido, sulfuroso, ¿sí? Ahora, si al anidrido, sulfuroso, le agrego agua, ¿qué voy a hacer? A ver, ¿qué hago? Inmediatamente, hago, ácido sulfuroso, no sulfúrico, por si acaso, le agrego agua, después, y ya tengo, ácido sulfuroso, ¿dónde? En laboratorio, ¿dónde? En mi escuelita, de Contamana, ahí he hecho el ácido sulfuroso, para los estudiantes, de tercer año, de ciencia y tecnología, sencillísimo, ¿cómo traigo a colación esto? Porque le estoy señalando, que la importancia, que tiene el ambiente, y de aprendizaje, en el aula, ¿cómo enseñar ciencia, en el agua, en el aula? Es muy sencillo, no es necesario, no hago óxidos, ácidos, no hago esto, porque no tengo laboratorio, señor director, directora, por lo tanto, solamente tengo que darle teoría, no sé, mostrarle videos, si es que puedo, si es que tengo la multimedia, o simplemente decirle, la fórmula del ácido, el óxido, etcétera, no es así, usted lo puede hacer, una cosa, que no lo quiera hacer, ya es su problema, es sencillo, y usted quiere, tutoriales, vaya usted a YouTube, hay cantidad, y ahí le van a enseñar, y eso que tiene que tener, mucho cuidado, miren ustedes, todo lo que se puede desarrollar, en el aula, les he dado ejemplos, de inicial, les he dado ejemplos, de primaria, les he dado ejemplos, de secundaria, inicial, es muy sencillo, tener todos los recursos, y que los chicos trabajen, el embolillado, didáctica, lecturas, etcétera, muy bien, cuando hablamos, de organización, del espacio, del ambiente, que es nuestra aula, que va a permitir, que los chicos, puedan realizar su trabajo, correcto, así de sencillo, si usted ve la imagen, hay los chicos, que están trabajando, en su papelote, están en grupo, para mi gusto, son demasiado, hay seis, pero como son pequeños, de repente son de primaria, y pues se le permite, pero ya cuando están en secundaria, tres o cuatro es suficiente, por si acaso, tres o cuatro, no más, y los chicos, todos contribuyen, a trabajar en equipo, y a través del trabajo colaborativo, los chicos ya se ponen, a desarrollo, de repente el profesor, les da una separata estructurada, así se llama, les da una separata estructurada, porque está realmente, lo que necesita el estudiante, y luego les ha dicho, que hagan un papelote, un gráfico visual, lo que sea, entonces, ¿dónde explora, el estudiante, el trabajo, que se le encarga, en el aula, pues, ese es el, y que el aula está organizada, como ustedes verán, la imagen, ¿no? en la pizarra, en todo, la mesa, la mesita, hay muchos, profesor Venegas, pero, en mi colegio, pues, este, a la justa, hay una, una mesita, todo viejita, ahí, pues bien, ojo, no es necesario tener una mesa, de laboratorio, no es necesario tener sillas, de último modelo, basta, el esfuerzo, que usted haga, con los padres, de familia, si es posible, con el apoyo de la comunidad, también, a veces hay instituciones, que no piden el apoyo a las autoridades, pues no les apoyan, ¿no? A veces, y eso depende de la dirección, ¿no? del campo administrativo, muy bien, pero, si ustedes ven, en la parte naranja, en los espacios, llamados aulas, también se dan, situaciones, ¿no? A veces, los chicos, se pelean en el aula, ¿sí? Es muy fácil, ver este, de repente, en alguna de las aulas, eso cuando no hay orden, ya eso lo vamos a ver, más adelante, cuando hablemos también, de las normas de convivencia, este módulo, va a hablar del ambiente del aula, y también de las normas de convivencia, pues bien, como es algo que está, a continuación, es necesario que, este, cuando uno traza, un trabajo, un experimento, con los chicos, para que desarrollen en el aula, o hagan trabajo en equipo, de forma colaborativa, o, de trabajo cooperativo, que es lo que, idóneamente, busca el Currículo Nacional de Educación Básica, es que ver, que, estos espacios, deben ser, para, adecuados, para evitar, esas agresiones, ¿no? Es, también, por ejemplo, para evitar, que se pierdan las cosas, ¿no? Eso depende, de la organización del espacio, por eso el título, organización del espacio, si las, si las aulas son compartidas, y ahí está el problema, unos profesores me decían, profesor Venegas, pero, lo que usted nos dice es muy bonito, pero resulta que yo comparto con primaria, primaria y secundaria, mis aulas, en la mañana estamos primaria, en la tarde para secundaria, al otro día vengo, y, totalmente, ya no encuentro los plumones, no encuentro los papelotes, todo hecho un desastre, ¿qué hago? Organización, ¿acaso en nuestra casa, no puede venir una familia invitada, para, alguna, alguna actividad en mi casa, ¿qué hago yo? ¿no? Organizo, pues, las cosas, que se pueden perder, o se pueden, de repente, ser apropiadas, por lo que los niños son así, no podemos estar, prohibiendo eso, pero sí, hay que evitarlo, ¿qué debo hacer? Organizar, mi material, apropiadamente, para que se evite, pérdidas innecesarias, yo tengo que ver, que esos plumones, pueden ser susceptibles de robo, ¿qué tengo que hacer? ¿ah? Ocultarlos, no, sino colocarlos, en un espacio, donde, no puede, queda, ¿no? Si yo comparto con secundaria, todo lo cierro, ¿sí? Para eso, también los padres de familia, colaboran en primaria, colaboran, pues, en secundaria no ya, en secundaria el padre no va, esa es una realidad nacional, internacional, donde quieran, los estudiantes, inicial, está constantemente el papá y la mamá, yendo a cada día, ahí viven en el, en el, en el colegio, en los jardines, en primaria, convive parte de la vida también con sus hijos, hasta cuando llegan aquí, entonces, en primaria ya se van independizando más, pero cuando comparten primaria con secundaria, hay que evitar esto, pero también hay que organizarse, en el campo de comunicar al profesor o profesora, o al director que se haga responsable de ello, mire, yo voy a dejar completamente cerrada, acá están mis llaves, yo las llevo, nadie lo puede sustraer, esto tiene que, así lo dejo, y así lo encuentro, ahora hay la cámara y el celular, pues, así de simple, le tomo foto antes de salir, tal como un videíto de un minuto, me tomará, pues no, no creo que sea tan grande el aula, le tomo todo, y lo grabo, estoy grabando el día, el día 9 de junio, estoy encargando, esto es lo que hay, aquí está, así dejo, y así debe quedar, listo, prueba, prueba, si se perdiera el otro día, y ya tengo la prueba, inmediatamente, miren, acá han abierto, acá está, ayer estaba cerrada, antes de irme, y ahora está abierto, prueba, para que inmediatamente actúe, la autoridad, que sea director o director, la tutor o tutora, pues hay que tomar la prevención, pero no hay que decir que no se puede, la tecnología tiene todo, pero usted, basta, graba, pum, le envía al director, así lo dejo, me habla director, directora, así tiene que estar mañana, y lo comparto también con las madres y las familias, para que sustente mi periodo, se puede hacer cosas, profesores, no hay que evitar, a veces, es imposible no convivir, con otros, egoístamente, no, no es mi aula y nadie puede estar aquí, pero si no hay otro espacio, ¿qué vas a hacer? tienes que compartir, compartir también es parte de la vida, pero hay que tomar las medidas de prevención, ¿sí? Cuando uno toma las medidas de prevención oportunas, no le va a suceder casos que puedan lamentablemente más adelante llevar a confusión, a pelea, ¿no? Porque a veces el profesor de primaria se pelea con la secundaria, yo dejo mis cosas acá, al otro día la encuentro así, y comienzo un pandemonio, y eso hay que evitarlo, hay que evitarlo, o sea, ¿no? Ah, y la persona que se hace cargo del otro turno, pues va a tener que también, las pruebas, yo lo envío, colega, te envío así, ¿ah? Está grabado, está con fotos, mira mi material, tiene que ser, pues no va a estar las paredes también, tomarlo, tiene que ser donde están los que se puede perder, mis plumones, todo, el equipo didáctico, ahí está, esa, colega, así lo dejo, colega, así quiero encontrarlo mañana, y listo, lo mismo la colega de secundaria, también hará lo mismo con su espacio, dentro de otro espacio, porque hay que ver quién le cede al otro, porque puede ser que secundaria también le acceda a primaria, y se cambian los roles, igualitos, la cuestión es que ambos, ambos convivan, sé que es difícil convivir en un aula, niveles diferentes, pero a veces es imposible evitarlo, por lo tanto, por egoísmo, no lo podemos hacer, todo está en, se organiza, ¿cuáles son las características de una sala de clase bien utilizada, bien manejadita? El estudiante debe estar constantemente inmerso en su trabajo, ¿eh? o sea, debe dedicarse al estudio, no a rondar por los espacios, eso lo hacen los niños, por eso hay que tener mucho cuidado, colega, los niñitos no los puedes controlar, ¿no? a pesar que en inicial tienen su auxiliar, en otros no, es difícil el trabajo de la maestra, pero en lo posible hay que evitar, el estudiante debe estar totalmente dedicado a su trabajo, mientras más trabajo tenga, ya no se va a dedicar a hacer cosas por ahí, ¿no? a veces vemos chicos, yo he entrado a supervisar, a monitorear, no a supervisar, las aulas, y he visto, como la profesora está en un espacio con unos chiquitos ahí, chiquitos trabajando ahí, y los otros chicos están por allá abriendo cajas, plumones, tirando al suelo, jalándose los pelos, y impávidos, en este caso el profesor, o la profesora el auxiliar, no lo evita, a veces es difícil, me dirán profesor, pero yo tengo 20 alumnitos, y son pues, no se puede controlarlos, si se puede, si usted se organiza, inclusive, con los pequeños de primaria, se puede ya darles algún empoderamiento, ahora ya se formaron pues los brigadieres, o delegados, los delegados que ayudan bastante, hay que buscar al más organizado, aunque a veces no siempre funciona, yo he creado, aunque ustedes no lo crean, cuando estaba, estoy perdiendo la palabra de Kea, en algunos espacios, a veces es el más fregado, hay que darle responsabilidad, ¿sabe? porque el brigadier, generalmente, generalmente, si usted y yo le hicieran la pregunta, ¿quién es el brigadier en el aula, o delegado? ¿Quién? ¿El estudiante que saca calificaciones cero? ¿El estudiante más malcriado del aula? No, es el más calladito, el circunspecto al que todos lo miran con terror, a él lo nombran de delegado, delegada, de tal manera que dice, no, este es mi fortalecimiento, cualquier cosa con la delegada, inclusive lo deja, la profesora puede salir, lo deja ahí, como guardia, como 911, entre comillas, para no hacer la comparación tan ligera, no es así pues, colegas, a veces, cuando usted le da la responsabilidad, a alguien que es el más fregadito en el aula, es aquel que se mueve, mira, oye Juanita, ¿te gustaría tú estar delegada por, no lo voy a decir, quiero esta semana que tú te delegadas, donde tú te hagas responsable con tus chicos, tú seas el, ya profesora, y yo les aseguro, porque yo lo he experimentado, una vez lo hice con, y lo he hecho varias veces con alumnos, los más, ya recalcitrantes, en secundaria, se imaginan secundaria, que es imposible ahí, y le dije directo, mira, me he fijado que tú, de verdad, eres muy moverito, pero me gustaría que te muevan mejor, con tus compañeros, para que puedas, este, a organizarlos, para que no hagan ruido, ah profesor, déjenmelo conmigo, no, no se preocupe, ha hablado con la persona adecuada, yo quería que me den esta oportunidad, porque siempre veo que le dan al chico, que siempre saca 20, en ese tiempo la nota era, era numeral en secundaria, gracias por la oportunidad, esa semana lo pasó, pero, no sé qué hizo, no sé qué hizo, querido colega, no sé si, no sé si, los drogó a todos, los drogó en buen sentido la palabra, pero todos, caminaban, ¿por qué? porque me di cuenta que a él lo respetaban, o sea, dentro del grupo lo respetaban, sino que como nunca había sido brigadier, todo el mundo pues hacía, y él era la orquesta, pues, él era de la orquesta, el que lo movía todo por acá, por allá, el más fastidioso, el gritón, el que fastidiaba, el que le jalaba la silla, la carpeta al otro, no le dejaba estar tranquilo, cuando se le dio la oportunidad, y logró colocarse el brigadierato, y hubo reclamo de los padres, que cómo es posible, que el estudiante más movido, más malcriado, más todo, porque los padres conocen, porque los chicos comentan a sus padres, que le han puesto brigadier a fulano de tal, fueron contra mí, y le dije que era un experimento, si no funcionaba, les daba la razón, y cambiaba, cuando se dieron cuenta los mismos padres, por el comentario de sus hijos, y felicitaron a la dirección, y todo uno, y se puso, el cordón, de brigadier, de Laura, ¿se dan cuenta ustedes? a veces, es menester, que usted se dé cuenta, estamos dejando pasar la oportunidad, con aquellos estudiantes, que nosotros lo vemos, como que, somos muy prejuiciosos, ¿qué le van a dar de brigadier, para que el salón, se vuelva insostenible? no, a veces hay que afrentar retos, yo lo he hecho, en dos oportunidades, y funcionó, en uno, sí, con arregañadientes, que no quería, que no, ya, pero después, cambió la idea, muy bien, ahí tienen ustedes, mira, el estudiante, sabe que existe en su ambiente, y espera mucho de él, mucho de ella, el estudiante, cuando esté en el aula, muchas veces, queridos colegas, y los hablo con sinceridad, es el escape, que tienen de su casa, su casa es un tormento, papá y mamá, peleándose constantemente, el espacio no adecuado, porque de repente, en la sala, realidades, que ustedes seguro, corroborarán, en una sala, viven encima, dos familias, el tío, ¿no? los tíos, con su papá, el chico, la chica, en un cuarto, dividido por maderitas, o esteras, de acuerdo a su condición, socioeconómica, están divididos, en una sala, y cocinan, y todo eso, y duermen, y todo eso, la realidad, es la pura realidad, y cuando ingresan, a la escuela, como que tienen un desahogo, como que, imagínense, encontrar lo mismo, que frustrante, será de un estudiante, que lo que hay en su casa, lo vea en la escuela, ¿sí? que frustrante, ese chico va a cambiar, no va a cambiar, ¿sabe? ¿qué es lo que puede ayudar a cambiar? si en la realidad, de su escuela, encuentra que todo está organizadito, de repente, cuando está pequeñito, no se da cuenta, pero cuando ya está en secundaria, no es, y va a comenzar a organizar en su casa, va a comenzar a organizar su casa, se los juro, porque ve, el modelo que tiene la escuela, no dice, papá, mamá, lamentablemente, eso tiene que ser diferente, mira, yo en mi escuela, tengo espacio para eso, pero es que en mi casa, no, y comienza a organizar, comienza a forzar a sus padres, de que cambien, de que no pueden estar juntos, pues tío, tía, lamentablemente, el niño, el estudiante, quiere un espacio, para él, o para ella, para que se dedique a estudiar, saben el tormento, cuando al inicio, hacía la introducción, antes de la grabación, como los chicos, han regresado a las aulas, en este espacio presencial, y se dan cuenta, de lo agresivo que son, como lo habrán pasado, en sus casas, como lo habrá pasado, en sus casas, ustedes, nada más, que ustedes saben, porque también, muchos de ustedes, lo habrá pasado, en su casa, si, porque tenían que estar, encerrados, obligados, como papá y mamá, se perdiaban, todos los días, y cuando se confinaron, tenían que aguantarse, y seguro, que ahí era, pues, ya no era, era la perdición, era el infierno, para esto, por eso, es que ha regresado, muchos de ellos, han regresado, agresivos, agresivas, otros, no contestan, son muy diferentes, al 2019, un colega, me decía, en mi colegio, decía, Venega, mira, te comento, tengo un estudiante, que era brillante, en 2019, ahorita, ya está en quinto, ella se fue, cuando estaba, en tercer año, en segundo año, ¿no? tercer y cuarto, lo he hecho, era excelente, modelo de estudiante, llegó a ser brigadiera, general, de ahí, de la, de brigadier, de policía escolar, y ahora, es un desastre, es un desastre, que ha pasado, es agresiva, no quiere estudiar, sus calificios, son las más bajas, he conversado con ella, he conversado con la mamá, dice que, este, han estado, justamente, en la casa, viviendo un infierno, le ha comentado, porque es tutor, le ha comentado todo eso, que es, que, que él nunca había escuchado, una historia más triste, de lo que ha pasado, esos dos años, dos años, ese estudiante, pasado, con todo lo que, en su casa, encerrado, es gravísimo, entonces, ya comprenderán, lo difícil que es, el retorno, el estudiante, generalmente, exitoso, siempre y cuando, en la sala, el salón de clase, le brinde, le brinde, todas las facilidades, como digo, no encuentra en su casa, pero en su escuela, sí, cuando, una sala de clase, está bien manejada, el tiempo, es, el, que más se utiliza, y que con mejor predisposición, se imaginan, un aula, de repente, alguien por ahí, Wildoro, Martínez, Fanny, que está en, de repente, hay ese ejemplo, me gustaría que el último, me lo diga, pues, imagínense, todos los días, tienen que, perder, diez minutos, cinco, diez minutos, organizando sus carpetas, sus mesitas, sus sillas, porque, lo dejan desorganizado, un día anterior, el otro, no hay quien lo organice, y ellos tienen que volver, perder tiempo, perder tiempo valiosísimo, ¿no? De cuarenta y cinco minutos, la clase ya no de cuarenta y cinco minutos, sino de treinta y cinco, porque se dedican diez minutos, a arreglar todo, eso pasa cuando no hay organización, eso pasa también, de repente, y hay que asumir acá, cuando no hay personas que hagan el aseo, no hay personal de servicio, y seguro que ustedes me van a decir, ojalá más adelante me digan, es cierto, profesor, no tenemos en nuestras aulas, pues, los padres, familias, son los únicos que ayudan, pero hay que organizarnos, pues, para no hacer que esa pérdida de tiempo, ya se asuma todos los días, y prácticamente la clase ya no sea la misma, entonces, cuando está bien organizado, bien manejado, por más pobreza que haya un aula, en un colegio o cualquiera, sea este inicial, primaria o secundaria, el tiempo va a ser primordial para utilizarlo, porque es lo que a nosotros nos falta, es tiempo, ¿sí? Tampoco está sujeto a confusión, no se confunde el chico, porque las cosas siempre la encuentran en el mismo lugar, ¿sí? Su carpeta siempre está bien limpia, aseada, y su silla también puede sentarse cómodamente, y tampoco hay ruidos extraños afuera, no están construyendo, no es al frente, está, no sé, en un colegio, pues, una banda está tocando, no lo toca a esa hora, se ha corregido todo eso, o están construyendo al frente, queda en la plena ciudad, y están construyendo, hay un ruido tremendo, pues, que hacen los constructores, los ingenieros, los trabajadores, eso también les quería hablar, un aula no solamente tiene que estar sectorizada, un aula tiene que tener condiciones de ventilación, y no me refiero a que tenga un equipo de ventilación, eso cuesta caro, eso ni en los mejores colegios, no, me refiero a que esté aireada, cuando dice aireada, que el aire que ingrese sea suficiente, recuerden que estamos con el protocolo de bioseguridad, aún más todavía, ¿sí? Que las ventanas, no sean tan transparentes, que cuando el sol venga, entren y ingresen los rayos solares, y maltraten la visión de los chicos, eso sucede en algunas aulas, ¿cómo hacer? Pinta, hasta donde dan los rayos de sol, se pinta de blanco, no de negro, no sean malos, ya negro pierde totalmente su luminosidad, no de blanquito, se pinta de blanco, no cuesta mucho, entonces los chicos adentro, no entran los rayos solares, ahí está uno, la ventilación, la limpieza, el aseo, para el aseo y la limpieza, hay que hacer norma de convivencia, que ni más después, y ahí le voy a hablar, cuál es esa norma de convivencia, y cómo se debe llevar a cabo, viene más adelante, entonces lo que yo quiero decir, que cuando la clase está bien manejada, es cuando el ambiente es propicio, y un ambiente es propicio, cuando hay buena ambientación, y la ambientación se refiere a la aireación, las carpetas determinadas en el espacio que le corresponde, dejar un espacio para que el profesor o profesora circule, esos espacios que ustedes ven, donde el profesor o profesora circula, porque ustedes son profesores, de repente si no lo saben, es para que ustedes no estén pegados a la pizarra, yo he visto muchos profesores que se ponen en la pizarra, me hacen recordar a mi profesor de la Universidad Nacional de Trujillo, Cristóbal Campana, que ya falleció, un profesor muy docto, él se ponía en la pizarra, ahí, cruzado de brazos, y comenzaba a dictar la clase, así, cruzado de brazos, y comenzaba a dictar la clase, y él enseñaba geografía social, muy interesante lo hacía, pero los estudiantes que estábamos generalmente en los últimos, en los últimos espacios, y es un espacio de desnivel de su vida hasta, o sea, desde abajo hacia arriba, en forma, en forma desnivelada, pues era imposible escucharlo, y inmediatamente cuando terminaba decía, bueno, ya, ahora sí quisiera que me hagan el resumen, y luego van a exponer sobre su clase, bueno, en la universidad es así, o en ese tiempo será peor todavía, pero entonces no se escuchaba, esos espacios, y además, en los espacios que yo les digo en las aulas, es para que el profesor o profesora circule, ¿sí? circule, ¿y cuál es la intencionalidad de que circule el profesor? Por una cuestión sencilla, porque si está parado, frente a los chicos, ahí en la pizarra, hablando, y no tiene el tono de voz, el volumen, como que de repente yo estoy hablando, que se me escuche más claro, más fuerte, estoy engolando la voz para que todos escuchen, ustedes, entonces si no tienes, hay profesores que hablan muy despacito, ¿sí? no han hecho el ejercicio para hablar fuerte, el estudiante que está al fondo, ¿va a escuchar? no va a escuchar, y al tener problemas de audición, el estudiante va a copiar otra cosa, ¿se dan cuenta? y además, el papelote que se coloquen en las pizarras, sea esta acrílica, de cemento, de madera, eso no interesa, ya les he dicho, tiene que ser un papelote, y dependiendo del nivel, con una letra bien entendida, si hay dibujos no amontonados, no muchos colores, miren cuántas cosas se pueden ver, se pueden ver, en el ambiente saludable, o sea, no es que, ay, el profesor va a hablar solamente del aula, no, no, un ambiente saludable, o sea, que es capaz de, que los chicos convivan, convivan, porque ahí, parte de su vida se la pasa, niños de inicial, cinco horas diarias, niños de primaria, seis horas diarias, niños de secundaria, adolescentes secundarias, siete horas diarias, durante los años de clase que están, catorce años de su vida, el estudiante, así como nosotros le hemos pasado, desde inicial hasta secundaria, pregunto, catorce, siete, catorce, seis, catorce, cinco, de esos hay que sumarlo y dividirlo, y pues son, un mundial de horas que han pasado en el colegio, en las aulas, entonces, pues tiene que haber una disponibilidad, tiene que haber facilidad para entenderlo, ¿no? Por eso esos espacios o corríos, o corredores, como ustedes quieran en las aulas, por donde se deja un espacio entre las mesitas y las carpetas o sillas, donde el profesor pueda desplazarse, es para que puedan los estudiantes escucharlos, ¿no? Escuchar a la profesora, profesor, porque pasando por sus lugares, es como que los estudiantes están más al alcance, además, es otro también la motivación, psicológicamente hablando, el profesor no puede verse de lejos como, como, a ver, como una figura icónica, como una imagen religiosa, que está al frente y nosotros mirándolo ahí cuando habla, no pues, eso no es la forma, el profesor tiene que identificarse con los estudiantes, tiene que estar con ellos a su alrededor, que se sienta parte de la clase, como un estudiante más, es más, redundando la palabra, la profesora cuando monitorea, o profesor monitorea, lo tiene que hacer a la altura del estudiante, si son chiquitos, y hablar con ellos, ¿no? de ahí, en los grupos, hablar con ellos, ponerse a su altura, eso también es rúbrica de evaluación docente, ¿sí? vean la cuarta rúbrica, ¿sí? como los chicos, el profesor empatiza con los estudiantes, los pequeños, se pone a su altura, ¿no? no se arrodilla, por si acaso, pero sí se, este, de alguna manera, se pone a la altura del chico, no de arriba, ¿no? no como un, como un jefe ahí, ¿no? sino, se sienta a la altura del niño, y en el grupo los explica, ¿no? ese tipo de profesor o profesora, está encaminada, a que la clase sea de éxito, ¿por qué? porque está a la altura de ellos, ¿sí? se dan cuenta, la profesora pequeñita, igual que los estudiantes, a esa altura, guardando eso sí el espacio, el protocolo, etcétera, ¿sí? entonces, eso es lo que se espera, por eso es importante conocer esto, hablaba de, de la aireación, la ambientación, a la luminosidad, ahí hablé, ¿no? la luminosidad, que si hay mucho sol, hay que ingresar, ¿no? y si es que el ambiente, es muy cerrado, y no hay, ventanas disponibles, hay que abrir la puerta, pues, la puerta no puede mantenerse, abierta, salvo, en los tiempos de invierno, que es difícil, porque se oscurece tempranamente, los profesores, sobre todo los profesores, se quejan de secundaria, que, está determinado, que los días de secundaria, estudien en la tarde, pues, seis, siete de la noche, prácticamente, está todo oscuro, ¿sí? es oscurísimo, y en las mañanas, si las clases empiezan a las siete de la mañana, también es oscuro, ¿no? por la misma estación de invierno, entonces, en verano es diferente, en verano el sol es abundante, y también, si los rayos solares caen, pues, digo, hay que pintar las, los vidrios de las ventanas, entonces, cuando hay demasiada oscuridad, hay que abrirlo, ¿no? ¿no? este, procurando de que, no haya un frío intenso, ¿no? aparte de eso, también hay que cuidarse de los ruidos externos, uno no, un profesor no puede hacer clase, cuando hay un ruido externo, porque están construyendo en el colegio, ¿no? el ruido del taladro, el ruido de la palada, del, el ruido de la cementera, en este caso, del, del trompo, que está haciendo el cemento, está, entonces, inmediatamente, eso imposibilita, o alguien está, este, de repente, este, soldando, varillas, qué sé yo, ¿cómo el estudiante va a realizar su clase ahí? Sí, entonces, esos espacios deben ser, para, total, eh, silencio, espacios, de, de total, este, estudio, ¿no? ni el murmullo, decía alguien, ni el murmullo de la paloma, que es el más suave de todos los ruidos, pueda molestarle estudiando, está concentrado, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas tienen que ver, con el desarrollo de los aprendizajes? Cuando uno estudia, los ambientes saludables, de repente, usted pensaba, ambientes saludables, que esté bien, no, eso de colocar las carpetitas, las mesas, parte también, otro es el aseo, muchos me decían, ¿cómo lograr que los chicos no arrojen papeles al piso? Normas de convivencia, y lo estoy, me lo estoy reservando para más adelante, pero les digo que nosotros debemos formar hábitos de higiene, porque nosotros tenemos que empezar, eso sí, cuando hablemos de la norma de convivencia, del aseo ecológico del aula, tenemos que ser nosotros que, ejemplo, mi profesor ha puesto como norma, me adelanto a la norma de convivencia, donde la norma de convivencia es no arrojar papeles, y que las mesas y carpetas estén limpias, y los estudiantes, se sabe que los estudiantes están en el aula, se movilizan por acá, y la profesora está comiendo una galleta, y ha dejado ahí su, ¿no? El envoltorio de la galleta, ¿no? Y su vaso con, su vaso con jugo a mitad de la galleta. Yo pregunto, así de sencillo, pregunto, ese ejemplo, este profesor o profesora, que deja eso en su pupitre, para que a los estudiantes les está pidiendo que haya limpieza, que no haya papeles que arrojen al piso, será ejemplo, pero no es ejemplo, recuérdense, queridos colegas, Wildoro, por favor, su audio, será ejemplo eso, es un ejemplo para lo contrario, porque el estudiante va a decir, ¿cómo voy a limpiar yo mi espacio, mi carpeta, mi mesa, si la profesora deja ahí todo eso, ¿no? Uno tiene que ser ejemplo, no ser el mal ejemplo, ser ejemplo el modelo, el formato, aquel que señala la ruta, así como es mi profesora, quiero ser yo, sobre todo los niños, se empoderan del modelo de la profesora o profesor, ¿no? Se le trata con un respeto, a lo de inicial le dicen Miss, a Miss en inglés señorita, es mi Miss, y a mi Miss yo la respeto, y los estudiantes de inicial, y primaria, los primeros grados, le tienen un respeto a la profesora, que va por encima del respeto inclusive, que le tienen a sus padres, que en la obediencia, Miss me ha dicho que vayas a la reunión, y tienes que ir, porque si no, tú eres culpable, papá, tú eres culpable, mamá, y le exigen al padre, o sea, los profesores de inicial, los profesores de primaria, de primeros grados, tienen el empoderamiento, utilicenlo, para pedir apoyo a los padres de familia, para que se empoderen de lo que sus hijos hacen, para que les ayude, porque en secundaria no van a poder, es imposible, el padre no se aparece en secundaria, es en primaria, el espacio donde ustedes deben, de alguna manera, procurar que los estudiantes cambien, se habitúan, lograr un hábito de limpieza, queridos colegas, comienza, por una imposición primero, voy a detallar, cómo es que uno llega, a la cultura de algo, la cultura es el máximo grado nivel, de algo que queremos lograr, por ejemplo, la cultura de la limpieza, primero empieza con una norma, una regla, toda regla o norma es impositiva, se tiene que cumplir, y se tiene que cumplir, para lo cual, hay sanciones, el no cumplimiento, no hay que salirse de eso, se sanciona, no se castiga por si acaso, no hay castigo físico, ni psicológico, eso es negado totalmente, en educación, en cualquiera de los niveles, no que porque es grandote, no, 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 acá el respeto es mutuo, sino que, hay sanciones, como que también nosotros cumplimos, si nosotros no desarrollamos una clase, pues nos sancionan, y nos perjudican nuestros sueldos, ¿verdad? No trabaja, no te paga, igualmente, para los estudiantes, hay lo que se le llama, la sanción, pero la sanción, la imponen ellos mismos, hay sanciones que son muy fuertes, pero, yo no, de repente quisiera compartirlos, pero sí, por ejemplo, dejarles de ciertas, ciertas prebendas que tienen los chicos, mira, tienes 20 minutos de recreo, no has limpiado bien tu espacio, tú reconocerás que no has cumplido con la norma señalada en tal, la norma tal, norma de convivencia tal, ya quiero llegar a ella, entonces inmediatamente, pues te vas a quedar de tus 20 minutos, hijito, hijita, 10 minutos en clase, y 10 minutos no más vas a salir, es un castigo sano, es una imposición sana, no le estás perjudicando en salir totalmente de su recreo, sino parte de su recreo, ¿por qué? porque tiene que aprender que toda norma se cumple, desde esos niños que aprenden eso cuando lleguen adultos, no hacen las tropelías que hacen ahora en nuestros, ya, mejor ni hablar, ya no quiero molestar mi cabeza, ¿por qué hay tanta delincuencia? ¿por qué hay tanta corrupción? de ahí seguro partido, ¿no? donde todo se le permitía, no había una sanción, pues si no me sancionan, hago lo que quiero, yo soy el rey, yo soy la reina, ¿no? sí, 10 minutitos te quedas en el ablicito, y te quedas porque has cometido, estás tú, hay que hablar con ellos, comprenderás que eso son imposiciones, ¿no? por eso cuando sea norma y convivencia, también hay que acordar la sanción, las sanciones no son punitivas, las sanciones son de repente para cumplimiento de ciertas cosas, ¿no? que como digo, ¿no? 10 o 5 minutitos de recreo, lo va a ver como un castigo, no es psicológico, un castigo, ah no, yo tengo que estar, mis compañeritos están jugando, yo estoy acá, y tiene que asumir de que ha faltado, ¿no? no hizo la pieza, ha faltado la norma, la norma lo han hecho todos, ah, de ahí parte, ya lo voy a dejar mejor para la norma, ¿no? pero el cumplimiento tiene que ser, entonces le digo, el profesor o profesor tiene que ser modelo para una buena comprensión, o entendimiento, y acatamiento de la norma, ¿no? si no acato yo, estoy diciendo que todo limpio, yo dejo el estucho, lo que contiene una galleta ahí, y lo dejo por acá, en mi pupitre, los estudiantes ven, y bueno, no te dicen nada, porque no le ha dado oportunidad de ser crítico, ¿no? eso también es una falta, los estudiantes tienen que ser críticos responsables, si ven algo, dígame, yo estoy listo para llenarme, de repente, para corregirme, pero eso no lo hacemos, ¿no? estos estudiantes tienen miedo, no, la profesora, ¿qué le voy a decir? que ha dejado ahí, ¿no? un estudiante crítico quisiera, profesora, ha dejado ahí su galleta, pues, ese paquetito, a la basura, yo estoy seguro que la profesora no lo va a hacer nunca más, nunca más, si es una profesora que entiende su norma, ¿no? si no le va a quedar mirando mal al estudiante, como su enemigo, el estudiante, ¿cómo? se comprometen profesores, estudiantes, a través de las normas de convivencia, ¿no? en la cual acuerdan que haya limpieza, y que cualquier cosa debe estar arrojada en el tacho de basura, que está en tal lugar, entonces se somete también a todos, y todos cumplen, si eso fuera así en nuestros padres de la patria, el legislativo, el ejecutivo, y todo lo demás, fuera diferente, para mis adentros, reflexivamente, el Perú va a cambiar, si la educación cambia, y va a cambiar desde sus inicios, donde a los niños y niñas se les digan los deberes y derechos que tienen, y que cada deber debe ser cumplido, y cada norma y regla debe cumplirse, por lo tanto, si no se cumple, merece una sanción, pero no una sanción punitiva de castigo, etcétera, psicológico, menos físico, sino un castigo en la cual le priven de algo, me digas, cinco minutitos de recreo te quedas, y en la próxima, si tú cumples, te voy a premiar, al contrario, por cada acto bueno, me van a premiar, hay que utilizar, como dice Carl Rogers, utilizar la negociación, a veces la negociación funciona, pero no hacerlo siempre, creo que eso lo hablamos con Carl Rogers en la primera clase, la negociación sí funciona, también forma parte de los métodos de enseñanza, se negocia, si ustedes hacen esto, van a ser premiados, si ustedes hacen esto, etcétera, pero a veces, se negocia tanto que los estudiantes, se hacen unos negociantes, de verdad, y cada vez que la profesora hace algo, dice, profesora, pero si lo traemos antes, ¿qué nos va a premiar? Lo hemos traído antes, ¿qué nos va a premiar? No, 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 se utiliza en ciertos casos, tampoco vale uniformizar, hacerlo constantemente, funciona cuando hay por ahí problemas, no funciona cuando se hace muchas veces, ya no, no, muy bien, hablaba del hábito, ¿cuáles son los escalones? La cultura y lo máximo, comienza, decía, por una imposición, una regla, una norma, necesita ser atendida, y si no se cumple, pues hay una sanción, y ya dije, no punitiva, no, no, nada de castigo, si no, depende con alguna privación, como en el caso del recreo, pues bien, comienza ahí, cuando los estudiantes entienden que deben cumplir, viene lo que pasa a ser una suerte de costumbre, ¿sí? Costumbre, ¿sí? ya los estudiantes, todos los días, alguien arroja al piso un papel, y hay uno que le dice, Juanita, has tirado el papel, norma de convivencia, arrójalo allá, pero, pero, por favor, no decirle a los estudiantes, oye, te acuso a la profesora, no puedes, no sean fiscales, con el debido respeto que merecen los fiscales, le dicen acusadores, acuset, no, 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 no seamos de ese tipo, no, no, porque si no, nos formamos personas mediocres, siempre señalando, 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 el Perú no quiere ese tipo de personas, sino simplemente ella misma, dice, Juanita, tiraste ese papel, lo tienes que juntar, norma de convivencia, y por favor, ponlo en el tacho, desde un inicio, los estudiantes, pueden ellos, administrar su propia justicia, y cuando hablo de justicia, no digo castigo de nuevo, sino que, hacerle ver a sus compañeros, que todo debe cumplir, entonces, lo que fue primero, una imposición, se fue haciendo costumbre, se volvió hábito, hábito, qué quiere decir hábito, que ya lo hace por sí solo, no, cada vez que alguien arroja, inmediatamente, también hay que señalarle, que si alguien arrojó, por error, arrojó, sin darse cuenta, algo al piso, arrojó de repente un papel, los todos, todos, trabajo colaborativo, y ya no se detectó, quién arrojó ese papel, o quién ha dejado su cáscara de plátano, en el piso de naranja, yo mismo, cojo, y lo llevo, cuando se haga eso, cuando se cumpla eso, se dice que, el hábito de la higiene, ya se volvió, perdón, que la higiene, el aseo, ya se volvió hábito, o sea, el hábito, es la repetición continua, que las personas, no necesitan, que le digan, y lo hacen por sí solo, porque quieren, es como cuando hablábamos, de la motivación intrínseca, ¿no? Yo me motivo, sin que me den dinero, yo no me motivo, por mi sueldo, yo siempre estoy motivado, interesado, porque me gusta, es como un hobby, el hobby de la limpieza, sería, el hobby de la limpieza, es aquel, pero sin exagerar también, porque yo he visto exagerados, hay personas que son exagerados, de la limpieza, ambos polos son negativos, ¿no? Por cualquier cosita está lavándose, por cualquier cosita está con el alcohol, ¿no? Su mano ya no tiene huellas digitales, ¿no? Ya no tiene huellas digitales, porque constantemente está con el alcohol, ¿sí? Porque el hábito puede ser dañino, cuando se hace con demasiada, digamos, en el tiempo, continuamente, en forma continua, eso es negativo, ¿no? ¿Quién no quiere que haya un hábito de limpieza? Que la ola siempre esté limpia, transparente, a lo mucho que puede ensuciarse de un día a otro, es el polvito, y si las ventanas están cerradas, pues durarán dos o tres días, pero el polvo va a entrar, va a ingresar, está en el aire, está en la atmósfera, apenas abre la puerta, ingresa el polvo, usted no los ve, ¿no? Tendría que haber un rayo de luz, para ver, mediante un fenómeno broniano, para ver que se mueven las ondas de la, ¿no? Los polvitos, cuando hay un rayo de sol, ¿no? ¿Sí? Ahí recién usted ve, en el aire, usted va a ver puro polvo, eso es lo que nosotros no vemos, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo aquí no hay luz en mi casa, mejor dicho, luminosidad y el sol, entonces, pero hay polvo, yo no lo noto, pero si entra un rayo de luz, se produce ese movimiento broniano, inmediatamente veo, las partículas de polvo, moleculares, entonces, por esa razón, también yo les digo, que la limpieza es así, ¿no? Hay una frase que dice, que un lugar no se mantiene, constantemente limpio, un lugar no se mantiene, deseado, porque se limpia mucho, sino porque se cuida, se mantiene limpio, porque cada uno cuida el espacio, entonces, no demanda mucho que un espacio, es limpio, es porque se barre cada rato, muy por el contrario, si se barre a cada rato, es porque no hay, no hay cultura, no hay el hábito de la higiene, la limpieza, si me dejo entender, ¿por qué se barre a cada rato? Porque se ensucia a cada rato, y la cuestión no es ensuciar a cada momento, la cuestión es que dure, al menos un tiempo, comprensible, para estar, si no vamos a estar a cada rato limpiando, por eso le digo, un lugar no es más limpio, porque se hace a más, porque se barre más, no, 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 es porque se mantiene la limpieza, a eso me refiero, cuando ya se volvió el hábito, luego puede llegar a un proceso generalizado, general, todos, y eso se llama cultura, yo le podría llamar cultura ecológica, es el piso más alto, ¿no? ¿Se acuerdan otro ejemplo de nosotros? No sé si ustedes comparten, pero yo lo voy a compartir con ustedes, cuando se exigía que se use el cinturón, ¿se acuerdan del cinturón? Usted sube como copiloto, y tiene que necesariamente subirse, el policía que le dictaba, había sanción, hay sanción, el policía no lo sanciona, es su problema, pero hay una ley que obliga que todos mantengamos, por nuestras propias vidas, nuestra salud, mantengamos, ¿no? Cada rato, como si vamos como copiloto, tendríamos que colocarnos el cinturón de seguridad, ¿no? De protección, igualmente atrás, pero no lo hacemos, pero en el caso, por ejemplo, yo le digo el mío, yo sí me he formado ya como una cultura, ¿no? Ya como vicio también, no como un vicio, la cultura, ¿no? Carro que subo adelante, ya inmediatamente estoy con la mano, automáticamente estoy con la mano, como si muchos dicen, se va a rascar el profesor, no, no, estoy buscando, porque a veces es difícil, ¿no? Buscar el, ¿no? Para cruzarlo y colocarlo en su debido cápsula, roja generalmente, donde encapsulo el cinturón, porque eso en el caso de un choque puede evitar de alguna manera, este, hacerme daño, ¿Qué es ese proceso de que ingreso, ya estoy con la mano acá? Es cultura, hábito, como lo quieran entender, ya me habitué, ¿ya? O sea, no es necesario que mi cabeza diga, o que alguien le diga, oye, ponte el cinturón, simplemente me llevo la mano acá y recojo, y pues, he visto muchos carritos que no hay eso, ¿no? Está malogrado, sin embargo, hay un caso curioso que sé, y estaba todo sucio, porque nadie lo había utilizado, yo fui el primero, tonto útil, que jaló y me manché toda la camisa, porque estaba sucio, lleno de polvo, ¿se dan cuenta? Pero, a eso quiero llegar, llegar a ese estadio, a ese estadio, perdón, es porque ya hay un hábito, se puede decir que hay una cultura ecológica, ¿no? Esperemos que nuestros estudiantes lleguen a eso, ¿no? Entonces, imposición, sin, sin punidad, por si acaso, y luego la costumbre, la costumbre se hace hábito, y entonces ya está próximo a llegar a ser cultura, ¿sí? Cuatro pasitos que usted puede hacerlo con estudiantes, ¿no? Y no solamente con la limpieza, sino con cada actividad, en pro del beneficio de la clase, en el aula, a eso se refiere. ¿Cómo se crea un ambiente positivo de aprendizaje? Aquí ya no vamos a ver tan solamente la parte infraestructural, organización de las carpetas, no, aquí vamos a ver, Wildoro salió de vuelta, no, no, no vamos a irnos a la, a la, cuando decimos creación de un ambiente positivo de aprendizaje, es cuando hay las condiciones necesarias, para llevar efectivo las actividades que tenemos con los chicos, o sea, crear un ambiente positivo de aprendizaje, donde todos participen, no a regañadientes, sino como parte de una cultura ya, la cultura que hablábamos antes, ¿no? Cuando hablamos de cultura de la limpieza, del aseo, es porque el estudiante se hizo el reglamento, regla, se hizo la, la norma de convivencia, se hizo la regla, y luego, se hizo la imposición de la regla, con sanciones, no de castigo físico, sino de sanción, donde el estudiante que lo aprende, tiene que, no sé, de alguna manera, este, someterle, pues, a una pequeña sanción, de repente, como decía, en el recreo, etcétera, o sin sancionar, y luego, y luego, pasamos a la costumbre, y que era la costumbre, ¿no? Es cuando ya uno, repetitivamente, hace la limpieza, se cae algo, piso, yo estoy limpiando, el estudiante ve que algo se cayó, inmediatamente lo coge, no esperando que otro lo haga, coge el papel, y lo lleva al cesto de la basura, eso se llama costumbre, entonces, comenzó con una imposición, se hizo una costumbre, porque se practicó siempre, y luego llega el hábito, el hábito, que es aquel donde el estudiante, pongamos el ejemplo, para no molestarlo, pero ejemplo nada más, como un autómata, ¿sí? Aquel que, ve un papel, coge, y lo lleva al cesto de la basura, a eso queremos llegar con los estudiantes, ¿no? Pero dijimos que parta del ejemplo del profesor o profesora, si la profesora o profesora, que está diciendo, y cuando está comiendo una galleta, su jugo, deja sobre su mesa, el envoltorio de la gente, el vaso, etcétera, lo que estamos haciendo, es que el estudiante, no cree hábitos buenos, de limpieza, ¿no? Y luego dijimos, que llegamos a la cultura. Muy bien, estos, estas actividades, para que el ambiente, sea positivo, de aprendizaje, en el aula, ¿cuáles son? La empatía, miren ustedes, el único, el, una de las habilidades sociales, una de las, corregas, escúchenme, una de las habilidades sociales, que más, eh, se ha hecho plausible, en esta pandemia, estos dos años, ya nos vamos para los tres, es la empatía, ¿por qué? Porque de alguna manera, hemos empatizado, con las otras personas, con nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestro familiar, por la pérdida irreparable, que ha habido, o por otras acciones, de la enfermedad, a comprenderlos, la empatía, es colocarse, en el lugar del otro, y pensar que, este, nosotros no queremos, que así, no queremos sufrir, como ellos, queremos al contrario, que estén bien, la empatía, es una de las principales, formas, para tener, un ambiente positivo, que los chicos, sean empáticos, unos con otros, hay que comprendan, lo difícil que es, cuando uno, actúa mal, o sea, la empatía, es colocarse, frente a un espejo, y decir, bueno, ¿usted le gustaría, que le hagan esto? No, no me gustaría, entonces, no lo haga, ¿sí? No lo haga, así de simple, si yo voy, a intentar hacer algo, en el cual, sé que, no es bueno, lo hago, porque soy masoquista, ¿verdad? la empatía, vendría a ser algo así, como lo contrario, el masoquismo, lo hago, porque me gusta sufrir, o sea, lo hago, constituidamente, ¿por qué? Porque me gusta sufrir, me gusta que, que se conduelan conmigo, entonces, la empatía, es colocarse, en el lugar del otro, para evitar eso, ¿no? La capacidad, para tratar eventos, simultáneos, los estudiantes, pueden hacer, diversas tareas, en las aulas, una, dos, tres, o varias tareas, lo pueden hacer, esa capacidad, para hacer diferentes tareas, hace que sea, el ambiente, un poquito más positivo, o sea, no decirle, solamente una cosa, la otra no puedo hacerlo, no, solamente realizamos esta clase, la otra no la puedo hacer, no hay el espacio, no hay la oportunidad, no hay la herramienta, no hay el material, y como le dije al inicio, cuando hicimos, el ejemplo, de la, de la, de la visión, de la clorofila, A, B y C, del efecto de la fotosíntesis, con vasitos tan simples, con, con, con hojas como el geranio, en la vaca, es muy sencillo, esa capacidad, para tratar diferentes efectos, pasar de unos a otros, y uno puede ser, en su misma aula, en su misma aula, estudiantes pueden ser creativos, pueden ser innovadores, pueden aceptar la norma de convivencia, cumplir con ellas, vivir con ellas, para hacer más saludable el ambiente, a eso se refiere, la organización de la clase, cuando el profesor organiza su clase, no va a tener errores, cuando organiza viene de planifica su clase, cuando uno planifica su clase, no se ve que tengan, este, algunos vacíos, durante la exposición de su clase, porque, no se lo he aprendido de memoria, yo no me he aprendido de memoria, yo lo traigo a lectura, solamente para una guía, si, una guía, meramente, sino que, si no estaría repitiendo, y leyendo todo lo que dice acá, simplemente es que el profesor, si está bien organizado, su clase, no va a estar titubeando, no va a estar, este, improvisando, cuando el profesor, improviso, titubea, se nota, cambia de palabra, a otra inmediatamente, y, no se condice, con lo que está diciendo, con la clase que se está haciendo, mucho cuidado, hay que evitar eso, la improvisación no sirve, tiene que estar planificada, y organizadita, por eso, se hace con anticipación, ¿no? Cuando uno presenta sus actividades, a través de las experiencias de aprendizaje, como se llaman hoy, pues entonces, están organizaditas, y solamente, lo que da es lectura, ¿no? Porque no siempre lo va a tener todo en la cabeza, de los pasos que ha seguido, en su secuencia didáctica, lo que va a ser al inicio, lo que va a ser en el desarrollo, lo que va a ser en el cierre, las preguntas para evaluar, las preguntas al inicio, para motivar, para problematizar, para rescatar los saberes previos, para aclarar el conflicto cognitivo, para la motivación propiamente dicha, para la administración de la clase, en el desarrollo, para hacer los procesos didácticos, ya sea comunicación matemática, ciencia y tecnología, todos tienen procesos didácticos, uno por uno, entonces, ahí se ve una planificación, el material que lleva, no es improvisado, con lo que dice, con lo que señala, nada tiene de comparación, eso no, eso se llama improvisación, y eso es cuando uno no distribuye bien su tiempo, no tiene que distribuir su tiempo, es decir, no me alcanza el tiempo, para hacer la clase, y repite la clase del año pasado, no puede, la clase podría ser similar, inclusive con el mismo título, pero haga usted diferente, cuando la enfoca, tiene que enfocarlo diferente, si, había profesores, que había profesores, que solamente lo que hacen, es cambiar de año, si, préstame tu sesión, lo mismo, le cambia su nombre y apellido, el año, la fecha, y se olvida, pues de repente, por ahí, y es fácil de notarlo, yo he encontrado muchas maravillas, como director, la clase delante, su nombre, su apellido completito, voy al final, si, ya, sello de directorio y todo, y la fecha era del año anterior, mi firma, el año anterior, mínimamente le dije al profesor, profesor, por favor, al menos la última hoja, cámbiala, se dan cuenta, eso no puede ser, eso es cuando uno improvisa, cuando uno improvisa, cuando uno tiene todo planificado, hay que organizar la clase, eso también forma un ambiente saludable, se nota eso, esos vacíos, el estudiante lo nota, de repente, inicial y primaria, el primer grado puede pasar por ahí, que no lo notan, pero ya contaba en secundaria, quinto y sexto, el primer grado dice el profesor, no, no está preparado, y eso lo comenta en su casa, queridos colegas, es como usted, que puede comer, el profesor no está organizado, no se hizo cualquier cosa, hablaba cualquier cosa, y no, esa clase no sirve en nada, el profesor Venegas nos ha fallado, no es así, uno tiene que estar organizado, saber, qué es lo que va a decir, qué es lo que va a llevar a la clase, para que, pues, los estudiantes la comprendan, ¿no? Realiza una planeación, que va de lo simple a lo complejo, por supuesto, no voy a empezar por lo más difícil, para llegar a lo más sencillo, no, no voy a llegar, tiene que ser de lo más sencillo, a lo más complejo, porque es en espiral el conocimiento, de tal manera, ojo, cuando digo conocimiento, en forma general, que es una de las, una de las, de las capacidades, o recursos que tiene la competencia, no puedo empezar señalando la yema del huevo, ¿sí? Para luego llegar a la célula, si no tengo que empezar primero con conocimientos previos, de qué cosa es una célula, o tienen conocimiento de lo que es el huevo, qué es lo que lo hace un ser vivo, ¿no? Porque el huevo es un ejemplo de célula, ¿ya? Unicelular, una sola célula, ¿sí? Ahí es una prueba, en ciencia y tecnología, no puedo empezar, ¿no? No puedo empezar a realizar problemas, si antes no he empezado las operaciones fundamentales, de la adición, sustracción, multiplicación, lo que sea, de acuerdo al nivel, y tengo que ir de lo menos complejo, a lo más complejo, de lo más sencillo, a lo más complejo, ¿sí? Conforme avanza, los pisos altitudinales, va, este, a complicar, siendo más complejo, de tal manera, que no, no, no comienzo en sencillo, y termino en sencillo, tampoco empiezo de lo complejo, a lo simple, porque el estudiante, no lo te va a entender nunca, ¿no? Entonces, la plenituación, tiene que ser, de lo más sencillo, ¿cuál es lo más sencillo? Recuperar saberes previos, ¿por qué? De acuerdo a lo que dice Piaget, segundo módulo, recuerden, método de enseñanza y aprendizaje, ¿por qué? Porque el estudiante, yo, quiero darle nuevo conocimiento, dice Piaget, entonces, yo tengo que empaparme, de lo que el estudiante no sabe, ¿ya? Quiero saber cuánto sabe, mi estudiante, para darle el nuevo conocimiento, si yo le doy algo a la célula, imaginen, a la célula, los chicos de cuarta de primaria, cuando ellos no saben qué cosa es célula, no puede, no puede ser, ¿qué conocimientos pruebas? Pregunto, ¿alguien sabe de aquí, qué cosa es la célula? El estudiante va a caer mudo, pero previamente le he hablado de seres vivos, que los seres vivos están formados por unidades muy pequeñísimos, he ido hablando poco a poco, cuando ya quinto, sexto, primero, ya saben qué es la célula, tienen nociones de célula, que es la que organiza los seres vivos, que todos los seres vivos lo tienen, y ahí, a partir de ahí entra, entonces tengo que recuperar los saberes que mi estudiante tiene, o sea, tengo que averiguar cuánto sabe mi estudiante, para luego aplicar el nuevo conocimiento, y antes de aplicar el nuevo conocimiento, le creo el efecto, lo que se llama el conflicto cognitivo, una de las orientaciones de aprendizaje, del Currículo Nacional de Educación Basa, yo tengo que crear eso, el conflicto cognitivo, si el estudiante me dice que todas las plantas son de color verde, los niños de inicial, perdón, los niños de primero, segundo de primaria, yo inmediatamente replico, ¿de qué color son todas las plantas verdes? ¿de qué color son todas las plantas? Los chicos le ponen al unicio, verde, ¿correcto? Verde, así dice, ¿no? Entonces, esa recuperación sabera, ya sé que conocen, hay plantas que son verdes, pero yo crearles el conflicto cognitivo, para darles el nuevo conocimiento, Piaget señala que tienes que crear ese conflicto, y les diré, ¿ustedes creen que todas las plantas son de color verde? Si yo les dijera que hay plantas que no todas son de color verde, ¿cómo se siente el estudiante? ¿verdad? Dubitativo, ya sé que no todas son verdes, entonces, lo que debe, existen otras, entonces, por ahí, ¿no? Y luego le doy el nuevo conocimiento, y prosigo hacia adelante. Entonces, de lo menos complejo a lo más complejo, de lo más simple a lo más complejo. Es lo que, igual que los niveles de estudio, nivel inicial, nivel primario un poquito más complejo, nivel secundario más complejo, y cuando llegues al superior, súper complejo. Realiza una planeación que va de lo siempre a lo complejo, eso es lo que es, y involucra a los estudiantes en la santidad. Los estudiantes tienen que verse involucrados, no el profesor lo tiene que hacer todo, eso es como, y estoy de acuerdo con John Dewey, y con John Dewey, cuando dice John Dewey, dice que la escuela debe ser, el aula debe ser como un laboratorio viviente, de aprendizaje, ¿no? El estudiante debe estar constantemente experimentando, preguntándose, haciendo hipótesis, cuál será el resultado, comprobando la hipótesis, todo eso, forma sencillita nada más, ¿sí? En forma sencilla, el profesor puede hacer, puede hacer experimentación en el aula, puede involucrar estudiantes en las actividades, que los estudiantes hagan con usted, los niñitos, los niños de inicial, tres, cuatro, cinco años, hacen cosas con ustedes, ¿no? Luego que, eso sí, con el cuidado necesario, cuando por ejemplo, ellos hacen el corte, de los papelotes, para pegar, usted tiene que ser primero la fuente, y luego ir por los grupos, para monitorearlos, pero usted no lo va a hacer todo, por eso es que, yo era crítico, no sé si lo siguen haciendo, cuando llegue el día de la madre, en, en, bueno, en inicial, ni a un inicial, puede ser salvada, ¿no? Pero ya en primaria, la profesora le dice, van a comprar el material, y veo que la profesora lo hace, las tarjetitas, no, pues, no, el mejor regalo para el día del padre y la madre, sería que mi hijo, mi hija, me dé un regalo así, todo feíto, que lo ha pegado todo mal, que se dio con el material, y me lo entrega, yo lloraría de alegría, porque saben que, mi hijo lo ha hecho, ¿sí? Mi hijo lo ha hecho, que, 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 que sabor más dulce, saber que mi hijo lo ha hecho, ¿no? ¿Cómo, cómo me sentiría yo? Contentísimo, pero a veces los regalos los mandan a comprar, la profesora ayuda todas las noches a ver su casa, se la pasa mal, sin dormir, porque ha hecho todas las corbatitas, ha hecho el regalo para papá, la letra, yo como papá, sé que mi hijo no lo ha hecho, eso no es su letra, lo han comprado, está bien, mejor que lo compre totalmente, no que la profesora, no, no tiene sentido, ¿no? Lo mejor que puede hacer la profesora, es que ayudar con los niños que lo hagan, y así, feitos como lo han hecho, lo presenten, entonces, el padre va a entender que eso lo ha hecho su hijo, y se va a sentir doblemente feliz, hagan eso, olvídense del mandar a hacer, ya no, ya, no cabe, los padres nos damos cuenta, mi hijo no me va a dar ese regalo, mi hija no me va a dar esa tarjeta, porque, si a la justa, no sabe, el niño de inicial, de cinco años, no sabe todavía, escribir, ¿cómo es que he escrito mi nombre? ¿cómo no puede? No puedo vivir engañado, queremos realidades, si ya nos queremos que nos cuenten el cuento y la caperucita, no, no, es más traumatiza a los niños, sino que sean reales, así todos feitos como son, así, así todos feitos como son, es mucho mejor, es mucho mejor, el padre va a entender que lo ha hecho su hijo, ¿no? Y qué contento se va a poner, entonces, involucren a los estudiantes en las actividades, no dejen que los hagan solos, una vez que usted lo hizo con ellos, ellos ya pueden en otra actividad, como va de lo menos complejo a lo más complejo, ahora sí, a ver, pueden hacerlo como una réplica, ¿sí? Se puede hacer eso, muy bien, yo sé que me están entendiendo, muy bien, ahora pasamos a las normas de la clase, la tan ansiada norma que ya decía, muy bien, para una convivencia sana, en un ambiente, en este caso, las aulas, sea inicial, primario, secundario, superior, siempre es necesario dictar normas, reglas, estas normas, que atiende a la normatividad, al reglamento, hace que la vida sea más sencilla, se haga que las actividades que ahí se van a realizar, puedan tener un desenlace feliz en cada una de ellas, si no se dictan las normas de convivencia, para vivir, digamos, tranquilas en las aulas, para que se desarrolle el proceso de enseñanza y aprendizaje tranquilo, en las aulas, entonces no va a haber un buen desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, y este es uno de los puntos más importantes, y miren, es el último módulo, el que señala la importancia que tiene la normatividad, la normatividad es aquella que nos obliga a cumplir, y si no la cumplimos, somos merecedores de sanción, porque no tendría sentido que se dicte una norma, y se haga la contraria, sigue haciendo la basura en el aula, todos los chicos se gritan unos a otros, no saludan a las personas que ingresan, ni a la salida, todo es un caos, la norma se ha hecho para eso, para cumplirlo, es un acuerdo, acuerdo, norma, es acuerdo, yo acuerdo contigo, para que ambos, ustedes y yo, como profesor, profesora, cumplamos, y si no cumplimos, merezco ser sancionados, pero no nos vamos a sancionar a los niños con castigo físico, psicológico, vuelvo a repetir, sino que de repente por ahí, a cortarles cortitas, pequeñas cosas, que se debieron hacer en un ambiente saludable, tranquilo, con aquel que no se realizó, se incumplió con la norma, ¿no? A veces los acuerdos, yo he visto unos acuerdos en primaria, fabulosos, y en secundaria también los primeros grados, por ejemplo, que frente a una sanción, arrojó papel y no lo recogió, muy bien, ¿saben cuál era la sanción en un colegio? Increíble, era que canten una canción, algunos le podrán decir, pero ese someterlo a la burla, no, no, todos son compañeros, están en ese plan de conocerse, ¿no? y tuve que cantar, se cantó de una chica, y cantó muy bonito, y por ahí iban descubriendo atributos que la chica tenía miedo a salir, pero cantó bien, o sea, imagínense hasta en eso, y el resto de compañeros se dijeron, no, pues no, muchos dicen, ¿el castigo valió? valió, descubrió que era cantante, es una anécdota, no forma parte que todo va a ser así, ¿no? sino que yo les cuento que así sucedió, entonces, siempre hay que, la sanción, ¿no? la sanción en la cual, el estudiante tenga que cumplir, si no, no es, las normas se acatan, las normas se cumplen, pero ¿cuándo se cumplen, queridos colegas? ¿cuándo, cuando, cuando el profesor, los compra, como los que están acá, los compra en el mercado, en la librería, que ustedes la venden, ustedes piden norma de convivencia, y la venden, pero es muy bonito, pintadito, ¿no? todo bien, todo bien, y todos piensan que, que esas normas se tienen que cumplir, porque ya lo presionan, les traigo la norma de convivencia, no, ese es ridículo, eso no lo hace un docente, un colega no lo hace, la norma de convivencia son acuerdos, y los acuerdos son acuerdos, mediante acta contigo, es compromiso, tú y yo, o sea, estudiante y yo, todos, entonces, yo me comprometo a lo siguiente, a hacer esto, primero, lo que tienen que hacer, indistintamente en los niveles, sobre todo en inicial, sería bueno, que no solamente lo hagan con los niños, sino también con algunos padres de familia, porque recuerden que los niños, todavía por ahí, ¿no? pero de alguna manera, los niños sí se dan cuenta, si yo le, lo, lo, hago que los estudiantes les diga, una normita sobre la sociedad, queridos niños, ustedes quisieran, estudiar acá, en este ambiente, y que todo esté cochino, lleno de papeles, ¿ustedes gustaría hacer eso? yo estoy seguro, que ningún estudiante va a decir que sí, si no, va a decir que no, ustedes quieren entonces, que establecamos, ese acuerdo entre ustedes y yo, que yo no arroje basura, que ustedes no arrojen basura, y que la basura, que cae al suelo, lo pongamos al tachito, que está allá en ese rincón, sí, dicen, muy bien, entonces, están de acuerdo que, un acuerdo sea, que el aula esté limpia siempre, sí, profesor, muy bien, pero no lo está llevando usted, simplemente lo está ayudando, pues son niños de iniciar, ya los niños de primaria y secundaria, tienen un poco, una poca noción, de lo que se está haciendo, y pues las normas se hacen con ellos, ellos son, por favor, hay que respetar su decisión, otro caso para las normas, ¿quiénes ha dicho que las normas son 10? ¿por qué tienen que ser 10? alguien me pregunté, 10 normas, sí, sí, profesor, y que, que no pudieron ser 12, no pudieron ser 7, no pudieron ser 6, no, me dijo que las 10, entonces, le digo, pero, dígame usted, dígame usted por qué, o sea, a qué atribuye usted que tienen que ser 10, y en cualquier sitio encuentran 10, bendito sea, es que es el decálogo, ustedes saben que el decálogo de Moisés, las tablas de Dios, etcétera, yo no quiero entrar en polémica de eso, no, entonces, todos piensan que se deben ser 10, no, tienen que ser las necesarias, las útiles, y no todo ambiente de aprendizaje, estoy llamándole aula, son las mismas en la costa, en la sierra, en la selva, y si es en cada una de estas regiones, en la zona rural, urbana, semi-rural, de extrema pobreza, Daúl, no, 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 cada uno es de acuerdo a su entorno, porque cada uno tiene su propia realidad, y son de acuerdo al número necesario que crean que debe haber, ni muchas, que a veces no se cumplen, se escriben por las curas, ni pocas, en las cuales no pongamos todas las que necesitamos, sino las necesarias, las necesarias, las que nosotros nos lleve a un buen ambiente saludable, porque si no hay ese ambiente saludable, no puedo realizar mi clase, y si no puedo realizar mi clase, los chicos se perjudican, y el fin supremo del proceso de aprendizaje es el estudiar, el fin supremo es lograr aprendizajes en los chicos, y que sean significativos, pero cómo van a ser significativos, si hay bulla constantemente, si ya están arrojando los papeles, nadie se hace nada por eso, si les paran riñendo a nosotros, cuando quieren hablar, todos hablan al uníso, y no hay orden, si se dan cuenta, entonces todo eso necesita un reglamento, necesitan normas, necesitan acuerdos de convivencia, algunos le llaman acuerdos de convivencia, que me parece mucho más prudente que norma de la clase, o norma de convivencia, me parece más prudente, entonces son aquellas las más necesarias, si son cinco, y ustedes creen que con esas es suficiente, para que el estudiante pueda empoderarse, en cumplir con todo el reglamento, que se ha hecho, los acuerdos, muy bien, yo no soy quien le diga, esto es primero, este es segundo, tercero, cuarto, muchas pueden ser, muchas, de acuerdo al ambiente, los chicos necesito que todos, de alguna manera, nos respetemos, y empecemos por el saludo, hay muchos que colocan, el saludo, cuando alguien entra al aula, de visita, debo saludar, por favor, olvidémonos del asunto, me acuerdo que, en mis años de estudio, nos paraba, no, no, con saludar basta, con saludar basta, ¿saben por qué? Porque cuando los niños se levantan, a veces la silla, un, 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 un sórdido ruido, que el, el, el que ha entrado, ni siquiera recibe el saludo, porque ni lo escucha más, escucha el ruido de las carpetas, y a veces son las carpetas tan, hay tan pegados, a veces no están bien dispuestas, que lo que producen es ruido de la silla, no entiendo eso, que póngase de pie, no son cachacos los niños, olvidemos, están en la escuela, no están recibiendo instrucción, eso es antigüedad, nosotros no estamos para recibir instrucción, simplemente es, que los estudiantes deben respetar, la norma y convención, sus acuerdos, que tengan, los más necesarios, saludar, todos deben saludar, al momento que alguien entra, muy bien, buenos días, buenas tardes, quien sea, nada más, ya, eso es, si ven que hay, la aula está muy sucia, pues los papelitos de roga, eso, creo que eso es una norma de convivencia, que lo tienen todos, ¿sí? Cuidar el ambiente que esté limpio, y hacer que, si alguien arroja un papel, y no se detecta a tiempo, quien lo arrojó, o como se cayó, lo haga cualquiera, para que, eso se llama hábito, ya les he hablado, hábito, cultura de limpieza, cultura de color, como quieran llamarla, de tal manera, sin que le diga, profesora, Juanita arrojó el papel, porque está al lado de su, y si no lo hizo Juanita, si no lo hizo el otro, porque tienes que ser, este, acusete, porque, no, ya lo veo ahí, entonces, como sabemos que todos estamos, este, de alguna manera, empoderados, de la cultura de limpieza, yo levanto el papelito, y lo arrojo al depósito, donde está ubicada, listo, no tengo que hacer, tanto escándalo, para obligar a que, no, mira, este, Mario, has arrojado ahí, la, el papel, y si el Mario no lo arrojó, sino otro, y comienza, por una discusión, yo no fui profesor, yo no fui metacus, no, pues, si tú puedes, levanta, pero si detectas que alguien lo arrojó, en el momento, sí, por favor, Juanita, sí, recoge el papel, y coloca el ejercito, nada más, y tiene que cumplir la norma, y por qué tiene que hacer la brigadiera, no entiendo, esa es otra también, por qué tiene que hacer la brigadiera, la autoridad del aula, no, acá todos cumplen, todos cumplen, todos mejoran, la, la buena, este, digamos, norma de convivencia, para que la vida sea saludable en el aula, el ambiente sea saludable, todos nos cuidamos, como en casa, casa debe estar limpia, todos levantamos, no esperamos, no, este, no, que mi mamá lo tiene que hacer, que mi hermana lo tiene que hacer, que mi hermano lo tiene que hacer, que mi papá lo tiene que hacer, no, simplemente notamos eso, y levantamos, sin pedir al resto, lo llevamos al lugar, y si nos toca limpiar, ya habrá un cronograma, pero eso se puede hacer con los niños también, ¿no? Por favor, este, no, no rebasen, esa historia de que al niño, el niño no puede por sí solo limpiar, no, no estoy hablando de limpieza en el aula, no estoy hablando, no estoy hablando de que vayan y comiencen con su escoba, no, no, a eso lo hacen las personas, si son niños, las personas adultas, lo que sí, este, es ver que sea lo mejor para el aula, para que no haya, pues, esa indisposición. Bueno, ahí está una planeación, que hemos hablado también, cuando el profesor no planifica, cuando el profesor no planifica, su clase, decíamos, en un punto de la parte positiva en el aula, pues, se dificulta que la enseñanza-aprendizaje se desarrolle bien. Cuando vemos esos titubeos, cuando no, 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 él no se deja entender, o, o quiere irse por otro lado, es fácilmente detectable, ¿no? Es fácil detectar de un profesor, que un docente, que está titubeando, está improvisando, porque cambia de versión a cada momento, y no se le entiende. La cuestión es que un buen planificador, lleva una secuencia, lleva un cronograma, en el tiempo, y pasa de un evento a otro evento, con sus espacios, para continuar ahí. Bueno, en mi caso sí, porque a veces me tengo que salir del mar, que me disculpará, porque a veces tengo que redundar en algunas cosas, y enfatizar en otras, para que quede bien, y lo entendamos, pero que un profesor en clase, tiene que estar debidamente. Bueno, la parte también del enfoque por competencias, cómo es que se da, eso lo tienen ya, y, este, la última parte, ya que quería brindarles a ustedes, y, nada, este, dejo abierta la reunión, para, de repente, alguien tenga, pero, parece que hay unos problemas, hay unos problemas, porque han estado, a cada momento saliendo, hasta dos, o tres colegas, y volviendo, ese es el problema, del internet, de la banda Anche, y es lamentable, es lamentable, que eso es, y ya está ocurriendo muchas veces, en nuestra querida selva. Muy bien, si, eso le ha ocurrido también a Berno Torres, ¿no? y también hay una colega Fanny, que ya también salió, a Raúl también ha ocurrido, Jorge también ha ocurrido, Juan, sabemos que no pueden, de repente escriban a través del chat, estamos concluyendo, y quisiera su participación, ¿no? Sí, porque han estado hasta siete acá, su participación, queridos colegas, en la parte última, qué experiencia tienen, si alguien nos habla, del lugar donde están, este, trabajando, por ejemplo, cuáles son las condiciones saludables, que tienen esos ambientes, tienen algunos problemas, para realizar el proceso, enseñanza de aprendizaje, y en cuanto a las normas, de convivencia, cómo va eso, ¿no? Si, si este, si están, los chicos contribuyen, a un ambiente saludable, si las autoridades, de su colegio, su escuela, el jardín, están contribuyendo, para que todo esté limpo, esté aireado, esté ventilado, esté iluminado, las carpetas, están bien disponibles, los espacios, donde va el profesor también, esté bien pintadito, etcétera, a veces hablamos de que, aclaro, los colegios de, de, de la costa, como que, particulares, como que todo es limpio, sus pisos son de porcelanato, son cerámica fina, los baños son cristalinos, no, no, no habremos de eso, porque en el lugar más recóndito, la limpieza, no, no se puede, este, dejar de lado, en pos de la pobreza, ¿no? Porque si así fuera, todos los pobres de Perú, seríamos de alguna manera sucios, ¿no? Una vez me acuerdo que le dije a una, una madre familia, ¿no? En la cual se le exigió que se corte el pelito, pues, su hijo, y porque venía siempre este bien mal trajeadito, y sucio sobre todo, ¿no? Y malos olores despidiendo en el agua, y lo enfrenté directamente, ¿no? Y me vino a decir, profesor, discúlpeme, es que soy pobre, si la pobreza fuera signo de suciedad, entonces yo le garantizo, le dije que yo sería también un sucio, un maloliente, y eso no es justo, le digo, ¿no? El agüita hay en su lugar, porque yo conocía, el macho por ahí, hay agüita, le digo, entonces el agüita no, no, no cuesta mucho, acá es gratuito, a veces recurrimos a negaciones, recurrimos a improvisar tantas defensas, que a veces caemos en lo ridículo, la suciedad no es simbología de la pobreza, si así fuera, el Perú tiene, ¿cuántos? Unos 6 u 8 millones de pobreza, 2 o 3 millones de pobreza extrema, que ha aumentado, entonces diríamos que todos son malolientes, que todos son murientes, no, pues eso no, no tiene ningún sentido, no se ha demostrado, no se ha hecho una investigación al respecto, bueno, sé que tienen dificultades, Berno Torres, me decía, bueno, voy a cortar la grabación, y aquí estamos terminando, un saludo a, a Isen Mía, de parte mía, a todos los organizadores, este es el último módulo de esta especialización, de psicología educativa articular, currículo nacional, espero que, con las dificultades que ha habido, hayan realizado bien. soy muy agradecido a los participantes. Gracias. 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 Gracias.